¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Córdoba Deportes. Este resumen de 30 minutos donde les contamos algunas de las actividades que genera el gobierno de la provincia de Córdoba en materia deportiva a través de la agencia Córdoba Deportes. Y vamos a arrancar el programa de hoy hablando de una capacitación en deporte adaptado que llevó adelante la agencia Córdoba Deportes, en este caso para karate. Observen de qué se trata esta disciplina y la capacitación que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes. ¿Qué es la capacitación para karate? Y el otro en la parte de deporte social, el desarrollo de un nuevo programa que lo llamamos karate social, donde lo que buscamos es incluir instructores a través de la agencia Córdoba Deportes en distintos centros que pueden ser vecinales, clubes, escuelas o gimnasios que nos faciliten el espacio para poder acercar el karate y alejar los chicos un poco de la calle y que puedan recibir los beneficios de este tipo de disciplinas. Y hoy pudimos hacer un encuentro, una especie de campus de entrenamiento, por primera vez acá en el Kempes, en el Gimnasio Norte, donde hubo gente de distintos lugares representados, gente del barrio Müller, gente de San Vicente, gente del centro de la ciudad, gente de Laguna Larga, gente de Villa Allende, del centro Manuel Belgrano. En realidad pudimos reunir representantes de distintos lugares con instructores también, cosa que ayudó a que todos comprendieran un poco parte de los alcances de la disciplina y que vieran hacia dónde está apuntando esto del karate social, que es la idea de superarse día a día y que puedan hacer cosas cada vez mejor y para lograr cada vez mejores resultados en su vida también. Siempre nosotros intentamos en todas las clases que combinar un poco de la parte práctica y todo lo que hace a los valores que encierran las disciplinas. En realidad son compartidas en casi todos los deportes, pero estas nosotros consideramos tienen como algo especial un poco por todo lo que contienen en lo que hace a distintas características del comportamiento en general, de la agudización, de la concentración y de la posibilidad de lograr un poco más de calma. Y bueno, todo ese tipo de instancias le fueron a ellos entregadas. Creemos que hubo buena recepción, que los padres que acompañaron también lo valoraron mucho y consideramos, bueno, que vamos de a poco con distintos aportes, poniendo ladrillo a ladrillo para ir formando un poco más a nuestra juventud a futuro. Del 23 al 25 de agosto se va a llevar a cabo en Córdoba el Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado. Un gran evento que va a traer a nuestra ciudad la presencia de enormes disertantes con la expectativa de que mucha gente se acerque y conozca más de la temática del deporte adaptado. Les presentamos el Congreso Internacional que se viene en agosto en Córdoba. Va a ser del 23 al 25 de agosto, estamos ya seis semanas, aquí en el Estadio Kempes, en el IPEF, coordinando con la Universidad Provincial, en Turismo, en Complejo Ferial y unos módulos que se van a hacer también en Carlos Paz. Van a venir 40 disertantes de nivel nacional y tenemos la visita de seis internacionales que van a venir de España, Brasil, Cuba, Chile, que nos van a visitar y nos van a transmitir su experiencia. Específicamente, Javier González, quien es el CEO del IPC, el Comité Paralímpico Internacional, quien pasa por sus manos, por su cabeza, toda la estructura de los Juegos Paralímpicos y toda la estructura del IPC a nivel mundial. Los dos cubanos que van a venir son los actuales entrenadores campeones mundiales y olímpicos de la velocista más rápida del mundo en estos tiempos. De Brasil va a venir Ramón Pereira, en el cual es un referente, un doctor en Educación Física y referente de las Paralimpiadas Escolares del Comité Brasilero. Los cubanos que no los nombré se llaman Miriam Ferrer y Pablo Bueno. Y también otro español, Paco Monreal, especialista en detección y evaluación de talentos y también participantes en Juegos Paralímpicos. Tiene 18 ejes temáticos, el Congreso, o sea que también está destinado a médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapistas, estudios de educación física, profesores, la prensa deportiva, tiene también su espacio propio, el turismo deportivo, la empresa y deporte, también como un eje temático. Entonces, es para todos, digamos, es un Congreso denominado 360 grados, es decir, que abarquemos todos los estamentos que pueda abordar el deporte y también habrá módulos gratuitos, por ejemplo, voluntario deportivo va a ser gratuito, el módulo de familia y deporte, que van a poder escuchar intercambios de experiencias deportistas como a qué está sucediendo en su vida, en su familia, cómo lo pueden llevar adelante y que es posible. Y también lo que es gestión gubernamental y gestión institucional, también como política pública que está realizando la agencia, para poder trabajarlo y poder hacerlo de la mejor manera. Como siempre, la agencia de cordiales deportes, como una decisión de política de Estado y pública, ha transparentado fuertemente toda acción y obviamente hoy en la era digital ya tenemos el sitio web propio, pueden entrar en el sitio oficial de la página de la agencia, hay un banner, se hace clic ahí y ahí está toda la información, hay una inscripción, hasta el 20 de julio hay unos precios bonificados que es interesante para poder tomarlo, también va a haber una acción de voluntariado a quien desea participar y fundamentalmente poder invitar a todos porque solamente que le llegue alguna familia que en su seno tenga una persona con discapacidad y tenga esta alternativa de poder conocer los más de 50 deportes que estamos cerrando en Córdoba, el acceso a las 100 escuelas de formación deportiva que tenemos y sobre todo con continuidad en el tiempo de enero a enero, es una buena posibilidad y fundamentalmente el acompañamiento y eso lo rescatamos que hemos encontrado de toda la área de gobierno. La visión federal es uno de los aspectos más fuertes que tiene la gestión del Secretario de Deportes de la Nación cuando otorga justamente a Córdoba, porque sabemos la calidad después de muchos años de trabajar en conjunto, de ser referentes en el deporte de desarrollo, con los juveniles, con tener torneos juveniles cuando en el país ni se hablaba de la posibilidad de Córdoba, los hacía y ahora ser referentes también de acá en adelante de la capacitación y del profesionalismo que muestran siempre, la verdad que poder concretar un sueño que tenemos hace muchos años, los que trabajamos en el área de la discapacidad, particularmente de tener un congreso de nivel internacional donde como dijo Diego, vienen entrenadores y doctores en educación física que están en lo más alto del deporte paralímpico del mundo, es un espacio de satisfacción pura para los que somos obsesivos de la capacitación y de poder generar estos espacios que le van a llegar al profe hasta el patio, porque es uno de los objetivos que nos propusimos y que tiene, como también dijo Diego, abarca absolutamente todos los ejes que tienen que ver con el deporte y no solo con el deporte de alto rendimiento, sino también con lo que circunda a la treta hasta la familia está contemplada en esto. Así que yo soy más que agradecido de tener la posibilidad de estar organizando luego junto con ellos este congreso que no se hizo antes con esta calidad y esperemos poder seguir creciendo en esta misma línea. Juan Cruz Minuet es un ejemplo de permanente superación. Este karateka cordobés viene de obtener un gran logro, como es el campeonato sudamericano en karate en categoría hasta 76 kilos. Pero además de eso le sumamos su presencia permanente en el Estadio Mario Alberto Kempes. ¿Por qué? Porque además de participar, de competir, de entrenar, cursa el colegio secundario aquí en la escuela del Mario Alberto Kempes. Hablamos con él para que nos cuente su historia. Se logró la medalla de oro en el sudamericano de Bolivia, después de tanto entrenamiento, ya que el año pasado en Colombia no se logró la medalla de oro, se logró la plata por el último segundo, justo me descuidé, me desconcentré y bueno, quedé segundo este año. Hicimos lo mismo, nada más que trabajamos un poco más la cabeza, nos enfocamos más y bueno, se logró el oro. Y un logro más, aquí obviamente seguí trabajando, aquí corregí un par de cosas, pero lo que más a mí me interesa es el Panamericano que se va a hacer en Buenos Aires y bueno, si ahí logramos medalla, que seguramente capaz que sí, iremos al Mundial en España, que ahí vamos a entrenar con todo y vamos a dar todo allá. El primer combate estaba un poco nervioso, aparte por general siempre a mí me tocó con Brasil y Brasil tiene un muy buen nivel, la primera pelea fue muy difícil, gané 5-4, el segundo combate fui contra Ecuador, se lo gané 3-0, después fui contra Paraguay, le gané 1-0 en la semifinal, tuvo dura esa pelea y la final como que me relajé un poco y pasé un poco los nervios y le gané a Ecuador 3-1. Contanos, estás viniendo al secundario acá a las escuelas del Kempes. Sí, al PIP, bueno, estamos faltando bastante por los viajes que tengo, este año, bueno, está bastante movido, tengo muchos viajes, bueno, por suerte damos la licencia deportiva y bueno, me la justifican, así que tranquilo y bueno, hay que seguir estudiando, más que nada, o sea, también, o sea, yo había dejado el estudio y bueno, volví a retomarlo, fue bastante bueno. Contame cómo empezaste, cómo te iniciaste en el karate. Yo inicié a los 11 años, o sea, una edad bastante grande en karate porque por lo general los deportes de alto de élite empiezan a los 6 años, o sea, empieza un karate. Yo empecé un poco grande, empecé, bueno, con los tonos provinciales, después empecé con los tonos nacionales y recién a los 13 años pude viajar recién a mi primer campeonato internacional que fue en Colombia, que, bueno, asume bastante experiencia. Bueno, perdí con el, o sea, con el número uno que estaba en la categoría en esa época y bueno, y ahí empecé a viajar, después fui a Brasil, a la Copa Arnold Schwarzenegger, que, bueno, que eso fue bastante difícil porque Brasil tiene un muy buen nivel y ahí, bueno, viajé al sudamericano de Chile, en ese quedé quinto, perdí el bronce ahí nomás, después fui a Bolivia, salí tercero, un peramericano y después fui al mundial de Indonesia, quedé quinto del mundo entre 38 competidores, en toda Argentina, el único que quedó quinto del mundo fui yo y, bueno, después fui a la Copa del Mundo de Croacia, y, bueno, varios viajes, bastante experiencia, y, bueno, también el compañero de este es mi sensei, y, bueno, también apoya bastante, mi familia también, o sea, que me ve poco porque yo, por general, yo soy de Río Ceballos y, por general, siempre estoy en Córdoba, entonces, por ahí no la veo mucho, mi mamá, entonces, bueno, tiene que venir para acá, y, bueno, es todo un trámite. ¿Cuál es tu sueño? De llegar a la Olimpíada y ser campeón del mundo, como todos. Una de las novedades más importantes y de las alegrías más grandes que nos brindó el deporte en los últimos días fue la noticia de que Gustavo Fernández, el cordobés de Río Tercero, es el nuevo número uno del mundo en tenis en silla de ruedas. Vemos este informe para repasar lo mejor de este Gustavo Fernández que nos representa a nivel internacional de una manera impresionante. Nunca un tenista argentino había llegado a ser número uno del mundo. Ni Guillermo Vilas, ni Gabriela Sabatini, ni David Nalbandiano o algún otro integrante de la histórica legión que integraron Coria, Gaudio, Caleri y otras grandes figuras. Hasta que llegó el día. Con 23 años, el cordobés Gustavo Fernández alcanzó la cima, marcando un hito en la historia del deporte argentino. Luchador, talentoso, soñador, son algunas de las características del río Tercerense integrante de una familia de deportistas. Becado por la agencia Córdoba Deportes, recibió además el premio Cóndor de Plata en 2016, temporada donde ya mostraba su rápido crecimiento al ganar Roland Garros. En el presente año, también ganó otro gran slam, el Abierto de Australia, llegando así a concretar el ansiado primer lugar en el ranking mundial. Con mucho para dar y crecer, Gustavo nos demuestra que con esfuerzo, perseverancia y corazón no hay objetivos imposibles. Los Juegos Deportivos por la Flia constituyen un programa de la agencia Córdoba Deportes, buscando, obviamente, y como su nombre lo dice, que todos los integrantes de la familia practiquen deportes. Vivieron una actividad en el Estadio Mario Alberto Kempes, gente llegada de distintos puntos de la ciudad, y nosotros lo reflejamos en este informe. ¡Vosotros amigos! ¡Volga por los huevos! ¡Queralso el campión! ¡Gañas de nuevo! ¿Cómo les fue hoy en todos los partidos que jugaron? Bien, algunos perdimos, algunos ganamos. Solo uno ganamos y nada más. Ganamos un solo partido, pero en todos los otros perdimos. En cambio nosotros ganamos todos los partidos. ¿Golador? ¿Quién es? Ah, acá estoy. No, no saben quién es Golador, bueno, todo. El encuentro de hoy es dentro de todas las disciplinas que tenemos dentro del programa. Hoy desarrollamos fútbol con las categorías 6, 7 y 8 y las categorías 9, 10 y 11. Tenemos más de 100 chicos jugando acá en el campus. Es más participativo, ¿sí? La idea es que bajar ese grado de ansiedad que por ahí tienen los chicos de competir, sino que sea más participativo y que sea más a nivel recreativo, que eso también ayuda mucho. Así que tenemos bastante actividades. Y no tan solo fútbol, sino que tenemos también volei, hay hockey. Así que bueno, es bastante completa la actividad. La primera vez que venimos a participar de este lindo torneo, así que la verdad que es muy lindo. Así que muy contento con los chicos. La escuela tenemos, ahora vamos a cumplir el 23 de septiembre, vamos a cumplir un año. Así que no hace muy mucho, por eso es la primera vez que entramos al torneo este. Y acá tenemos dos divisiones, entranse las de 6, 7 y 8, 9, 10 y 11. Y nos quedó en el barrio que juega recién la semana que viene, la de 12, 13, 14 y 15, 16 y 17. Tenemos alrededor de unos 45, 50 chicos. Gracias a Dios siempre tenemos el apoyo de los padres, de los vecinos del barrio. O sea, tenemos mucho apoyo de toda la gente. La escuela se hizo con el propósito de sacar a los chicos de la calle. En el barrio en que uno vive siempre hay muchos, como se dice, los mal miran al barrio por lo que no. Y siempre la escuela yo la hice con el propósito de sacarlos de la calle, de la droga, de la delincuencia. Para la educación, porque yo creo que la educación es el deporte. Hace más o menos cuatro años que largamos en el centro vecino con los chicos. Antes estaba todo abandonado. Y bueno, se empezó a hacer un proyecto de a poquito. Y con los chicos que juntamos en el barrio, con los que juegan en la plaza, se fue armando un equipito y se fueron sumando más chicos de a poco. Ahora tenemos varias categorías y bueno, esperemos que sigamos así. ¿El año pasado ya habían participado? Sí, habíamos participado con las otras categorías. Habíamos traído una categoría más, que no han venido ahora, que son los más grandes. ¿Y cuánto llegamos? ¿Cuarto final habíamos llegado? No, no, salimos segundos. Ah, salimos segundos. Con los más grandes salimos segundos. Sí, sí, nos fue bien. A pesar de que justo ese año habíamos empezado, nosotros habíamos calculado que íbamos a llegar más o menos a mitad de camino, pero por lo menos salimos segundos y nos fue bien. A pesar de que habíamos hecho un rejunte del equipo, porque no estaba muy bien armado, pero cumplimos con las expectativas, así que nos fue bien. Es todo más para amistad. Yo lo veo por ese lado, para que los chicos vean cómo se juega con otras escuelas, que se compita sanamente, sin ningún tipo de pelea. Es para más recreativo que competencia. Así, por lo menos, lo veo yo. Igual los chicos siempre vienen a divertirse. No importa, nosotros decimos que no importa ser soltados, sino que se divierten los chicos y que compartan con otros centros vecinales y otras escuelitas de fútbol. Sin duda es que el Córdoba X, este nuevo programa de la agencia Córdoba Deportes, ha causado una verdadera revolución. Miles y miles de deportistas en todos los puntos de la provincia se han acercado a las diferentes federaciones que el Córdoba X dispone, la de tierra, la de aire y la del agua. Por eso, nosotros queremos contarte las distintas disciplinas que integran el Córdoba X. Y hoy te presentamos el Kitesurf. Uno de los deportes más apasionantes del programa Córdoba X es el Kitesurf, enmarcado dentro de la Federación de Agua, es una de las disciplinas que más impacta visualmente. El Kitesurf cuenta con dos elementos fundamentales, una tabla de whiteboard y una cometa de tracción. Con la ayuda del viento, son innumerables las cantidades de opciones que presenta este deporte para llevar a cabo sobre el agua. ¡Disfrutemos de las mejores imágenes de Kitesurf del Córdoba X en Córdoba Deportes! Nos despedimos, se terminó Córdoba Deportes, una edición más de nuestro programa, donde nos encontramos todas las semanas por la pantalla de Show Sport. Les recomendamos que sigan todas nuestras redes sociales buscándonos como Deportes CBA, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, y también nuestros videos en el canal de YouTube. Además también, obviamente, como siempre les recomendamos visitar nuestra página web, deportes.cba.gov.ar, donde van a poder realizar diversos trámites relacionados a la agencia Córdoba Deportes. Con nuestro programa nos volvemos a encontrar dentro de una semana. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!